Bueno, pareciera ser que terminamos el año hablando de Netflix y comenzamos este 2023 hablando de Netflix también. Cancelaciones, productos que se le van, números exacerbados en cuanto a visualizaciones dentro de la plataforma pero que no sirven para ellos. ¿Netflix se está poniendo más exigente con los productos que tiene en pantalla? ¿Esta relación de cantidad-calidad se está viendo reflejado en los comentarios de todos los usuarios? A continuación vamos a hablar de eso. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre en una nueva edición 2023. Feliz año para todos. Espero que la estén pasando muy bien, que la hayan pasado muy bien en este fin de año. Se ha terminado el 2022. Comenzamos con un 2023 bastante movidito que yo ya lo venía anunciando ojo, lo vengo anunciando hace un montón de tiempo y acá ya tenemos alguna que otra prueba de esto. Netflix ha comenzado su batalla interna por un lado. Primero, tenemos la batalla económica y la batalla de perfiles y cuentas compartidas. Esto de que más de 100 millones de personas ven la plataforma y no la pagan. Pero de eso ya hablamos y te voy a dejar el video por acá arriba para que lo veas y estés al tanto de las nuevas restricciones que se vienen para con los usuarios de Netflix. Pero ahora vamos a hablar de la plataforma de forma interna, por así decirlo. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Han salido dos noticias en los últimos días que la verdad que está muy bueno aclararlas porque pareciera ser que los portales de noticias en vez de aclarar dudas y llevar noticias fieles, hacen todo lo contrario. Así que acá te voy a comentar primero qué sucedió con Merlina, qué va a suceder con Merlina y después qué va a suceder con 1899 y qué pasa con todas estas series que Netflix saca y saca y saca todos los meses y después a vos te gustan y te las cancela. Bueno, vamos a partir de la base de Merlina. Así ha salido un rumor que salió en un portal de noticias en particular y después, bueno, cuando uno ve una noticia en un portal tiene dos opciones o verificarla y levantar esa noticia y comentarla o simplemente agarrar, leerla, decir uy esto está bueno y lo sigo tirando. Eso se viralizó, se llevó a un montón de otros portales X random y el público llegó a entender que la serie Merlina corría peligro dentro de la plataforma de la N roja. Bueno, primero, calma, calma muchachos. Recién arranca el año, empecemos tranquilos la cosa. Puede ser, puede ser que se calmen un poco, sí. A ver, lo que sucede y lo voy a explicar de una forma muy tranquila, por así decirlo. A ver, los propietarios de este producto es la gente de MGM, y ahora tiene nuevos dueños MGM. Saben que hace un montón de tiempo, nosotros lo hemos comentado, también te voy a dejar el video por acá arriba, de la compra que hizo Amazon para obtener la licencia de todo lo que es la productora MGM hasta cierto año, porque recuerden que ya se los había avisado, del año ochenta y pico, perdón, ahora no me acuerdo bien, pero en el video que te voy a dejar te lo explico bien, del año ochenta y pico para atrás, todavía algunos derechos lo tiene la gente de Warner, en este caso HBO Max por ahora. Entonces, a todo esto, se empezó a decir como que sí, ahora se iba a ir, y que la nueva temporada la íbamos a ver en Amazon Prime Video, o que iba a ser reboteada porque tuvo mucho éxito, y que es... No, para. El tema de los derechos y la IP intelectual de este producto, Netflix lo compra, sí. Netflix lo adquiere por un precio, y tiene la potestad sobre este producto por más de diez años. En realidad no por más, sino por diez años exactamente. Tranquilamente, la primera temporada de Merlina puede ser la única dentro de Netflix, y Netflix puede transmitirla durante diez años. Ahora, ¿tiene ganas de hacer nuevas temporadas? También lo puede hacer. Simplemente sigue con el plan con el cual se había trabajado, y con el contrato cual se había firmado. De nuevo, esto es lo que puede hacer Netflix, y esto es lo que tiene Netflix hoy en día. Ahora, ¿qué pasa? La gente de Amazon Prime, la gente de MGM, agarra y dice, che, la verdad que no, quiero de vuelta a Merlina. Este contrato que hicimos no me estaría sirviendo, no es redituable. Volvemos, sí. Puede pasar, pero tendría que poner mucha plata encima. Mucha plata encima tendría que poner la gente de MGM a través de Amazon ahora, para sacarle esos derechos con respecto a Merlina, y que las nuevas temporadas, o cualquier otra cosa que quisieran hacer con el producto, se quede dentro de la plataforma de Prime Video, ¿sí? Entonces, calma, tranquilidad. Merlina, lo más probable es que se haya convertido en una de las series en habla inglesa más vistas dentro de la plataforma. No deja de estar en la tendencia. Creo que todavía, a día de hoy, está en el puesto número dos, o número tres, de las series más vistas de la plataforma. La verdad que un récord absoluto, que ni el mismo Tim Burton se esperaba que sucediera esto. Entonces, tranquilos. Sí, por el momento Merlina sigue a Netflix. Por el momento no indicaría nada que haya una cancelación de este producto. Con Netflix nunca se sabe, pero por el momento Merlina se queda acá. Si MGM y Prime la quieren de nuevo, tienen que desembolsar una cantidad de plata muy loca, y no creo que lo hagan. El único ejemplo que tenemos parecido a esto que te estoy diciendo es el que hizo Disney, que tuvo que sacar un montón de plata de encima para llevarse todos los productos de estos personajes de Marvel que estaban dentro de Netflix, y estas producciones de Netflix a través de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fierce, The Defenders, etcétera, que ahora están todos en Disney+. Bueno, ahí sí, Disney agarró y puso la monedita. ¿Lo hará Prime? ¿No lo hará Prime? Yo te estoy diciendo cuáles son las posibilidades, cuáles son los hechos, y que no es que ya Merlina se va a Prime como leí en un montón de lados. Así que en los comentarios decime qué decisión tomarías vos siendo dueño de MGM o de Prime. ¿Me llevo a Merlina, que es un éxito absoluto, o dejo que le saque todo el jugo a Netflix? Total, yo cobro mis regalías. Y por otro lado sí tenemos que hablar de Netflix. Una noticia que la verdad que sí cayó como un baldazo de agua fría, no te voy a decir que no. Hay un montón de gente que está indignada, que está enojada, y está bien, los entiendo. Yo por suerte me quedaron tres capítulos para ver, no llegué a tiempo y dije ya está, no los voy a ver ahora. Señoras y señores, la primera cancelación del año no es de cualquier serie como un hacha por ahí, sino que Netflix ha cancelado 1899. Yo la verdad que no lo entiendo. Es la primera serie que cancela a Netflix con números tan altísimos en horas de visualizaciones. Salió más o menos en la misma época que Merlina. Obviamente fue totalmente superada por la serie, esta spin-off de Los Locos Adams. Pero venía bien la serie, venía bien. Había tenido muy buenas críticas. Obviamente no es un producto para todo el mundo. Pero bueno, de los creadores de Dark, que habían salido con un montón de fandom a la calle, que todos estaban esperando, más que nada 1899, por ser de los creadores de Dark y no en sí por el producto, es como que, pum, te la tiraron de un ondazo. Así como yo me sentí a principios del 2022 cuando me cancelaron Archivo 81, bueno, ahora la gente de 1899 se está sintiendo así. Recordemos que era una serie que estaba planificada para tres temporadas, pero no va a ver la luz esta serie, ¿sí? Ha quedado en temporada 1, inconclusa y nada más. Y tengo el mensaje que ha dejado los creadores de la serie, los co-creadores, ¿sí? Barambo Oudar y Shantley Freeze, que mandaron en Twitter. Con gran pesar tenemos que deciros que 1899 no será renovada. Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada, como hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no salen como uno las planea. Así es la vida. Sabemos que esto excepcionará a millones de fans ahí afuera, pero queremos agradecerles de todo corazón que hayáis formado parte de esta maravillosa aventura. Los queremos. No se olviden nunca. Y bueno, es la forma de Netflix de decir, no, esto no va. De nuevo, muchos números positivos tuvo esta serie, tanto en cuanto a la crítica, a la review, a los números en visualización en horas. Venía muy bien. Lo que pasa es que parece ser una serie que era extremadamente cara, de acuerdo también a lo que habíamos visto en la WikiWeek, que nos mostraba cómo se estaba haciendo y todo. Parece que era un producto extremadamente caro para los números que le dio Netflix. Netflix analiza todo y en base a eso después decide. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Déjame vos en los comentarios. Y según un ranking que he encontrado en Internet, Netflix se convirtió en la plataforma que más productos ha cancelado este 2022. Más series originales y más cosas originales ha cancelado este 2022. Dentro de ellas estaba la lista, como yo te decía, de lo que era Archivo 81, sí. Por un lado, La Monja Guerrera también ha sido cancelada. Club de Medianoche, esta serie también de Mike Flanagan, que iba a salir una nueva temporada canceladísima. Y después, bueno, Fuerza Espacial, que la verdad que era una comedia que estaba ahí, que nadie la pierde. Y otras series que la verdad que si se cancelaron, a mí no me importó mucho, pero hay grandes productos que sí que han sido cancelados. De nuevo, canceló Blockbuster. Netflix saca Blockbuster y lo cancela. Son cosas de la vida que suceden. Ahora me gustaría que vos me dejes en los comentarios qué pensás sobre todo esto que está sucediendo con Netflix, desde lo que hablamos con el aumento de las tarifas y el tema de compartir los perfiles, que está totalmente prohibido a partir de este año. Más cancelaciones de series que a mucha gente le gustó, que viene haciendo nuevos números, que no tendría por qué serlo. Y a todo esto, ¿qué debería hacer con Merlin así? Entregárselas, si es que Prime se la pide, ¿no? No, obviamente, si no disfrutaba del éxito, pero ¿qué debería hacer entregarla? O luchar por ese producto, que fue uno de los más, más vistos dentro del 2022, casi saliendo a fin de año y equiparándose con Stranger Things. Yo te leo en los comentarios. Te agradezco un montón si llegaste hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Si llegaste hasta el final, saludame por el año nuevo. Poneme feliz 2023. Yo sé que lo viste hasta el final y te regalo un corazón. Sin más nada que decir, yo te dejo dos videítos más acá para que veas. Te saluda Gorriti. 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 ¡Gracias!